Autoridades de la capital otorgaron cientos de apoyos del programa denominado En Son de Paz, hacia estudiantado que carece de lo básico para continuar su proceso de aprendizaje, también a jefes y jefas de familia, así como a personas adultas mayores. El evento correspondiente a la 38ª entrega se llevó a cabo en el Parque Morales, Juan H. Sánchez. El director de Desarrollo Social, Óscar Valle Portilla, informó que se han aplicado más de 68.000 censos y para el siguiente año se analizará la ampliación del padrón de beneficiarios. El apoyo bimestral de 750 pesos que se concede a través de una tarjeta bancaria se mantendrá hasta 2021. Y la petición que se hace es acercarse a las actividades que reconstruyen el tejido social en los centros de desarrollo comunitario y unidades deportivas. Si ellos siguen estudiando con el esfuerzo de ustedes y aparte hacen deporte o una actividad cultural en las tardes, eso sí va a cambiarse a Luis Potosí. El funcionario recordó que en gestiones previas el acceso a despensas era condicionado por grupos políticos. Si tú no apoyabas a la gente que estaba en turno, si no le caías bien al líder de la colonia, entonces no te daban despensa. Y si en algún momento te dieron una despensa y después no quisiste pintar tu casa de amarillo o de algún otro color, pues te quitaban la despensa. Por su parte, el alcalde Javier Navapalacios aseveró que la transparencia en la aplicación de recursos está garantizada y se le daría certeza a la población. Le invertimos los recursos de ustedes para la seguridad, le invertimos los recursos de ustedes para que puedan ustedes tener una tarjeta y hacerle frente. Eso es donde estamos poniendo el dinero, no en ranchos ni en caballos de aquellos que nomás vinieron a saquear San Luis. Antes en el gobierno era el que no tranza, no avanza, ¿no? Y ahora eso cambió. En tanto, la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Nancy Puente Orozco, señaló que no solamente se trata de dar una tarjeta, sino este esquema fue pensado a fin de garantizar el bienestar del pilar de la sociedad. Que nuestras niñas, niños y adolescentes puedan tener un apoyo para seguir estudiando, nos encontrábamos personas, adolescentes, sobre todo, que tenían que dejar de estudiar porque no tenían para el transporte o para comprar los útiles. A la par, ejemplificó que las personas adultas mayores contarían con efectivo para trasladarse a recibir una consulta o bien adquirir medicamento. Muchas veces, con los propios gastos que tenemos en casa, no podemos ayudarlos como quisiéramos. O algunos de ellos ya están solos. El programa de la mano de ustedes, que son los beneficiarios, nos va a ayudar a reconstruir y a devolvernos el San Luis en paz que todos necesitamos y que todos merecemos. Con imagen Isidro Herrera, Pauline Rodríguez, Noticieros Canal 7